El sector movilidad realizó ante beneficiarios y de la mano en la alcaldesa Claudia López un balance de movilidad sostenible durante la actual administración. El IDU expuso los avances de proyectos relevantes como el corredor verde y los cables aéreos, entre otros. En una estrategia por recuperar más malla vial en Bogotá, el IDU y la unidad de mantenimiento vial tienen 105 frentes de obra activos con corte a 11 de noviembre. Son más de 400 personas que trabajan por recuperar la infraestructura bogotana. Avanza la construcción de aceras y ciclorrutas de las calles 92 y 94. Este proyecto genera 135 empleos directos entre obra e interventoría. La carrera 33 entre calle 25B y calle 25F es uno de los frentes en los que nos encontramos haciendo actividades de conservación. Esta intervención beneficia a 139.370 habitantes de la localidad de Kennedy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.